Todos ubicados de la octava carrera Y partieron José Nicolás en la delantera, segundo, séptimo, tercera, Semilla Nueva, cuarto, Etero, Debuli En el quinto, Intermaster, sexta, Peace and Love Séptimo, más abierto, Utopian La barrera pasa al séptimo lugar, octavo, Utopian Comienzan a girar la curva, José Nicolás, cuerpo y medio Segundo, Etero, Debuli Tercera, Semilla Nueva Para entrar a tierra derecha Etero, Debuli, pasa al segundo lugar Tercera, Semilla Nueva En el cuarto, Ídolo, Caturro Quinto, Intermaster, sexta, La barrera Séptimo, Celtic, Blue, por los palos, octavo, Utopian En el noveno, The Clover 300 metros finales, José Nicolás sigue en la delantera Segundo, Etero, Debuli, el que acorta distancia Intermaster pasa al tercer lugar, por los palos Cuarto, Celtic, Blue, por el centro Quinto, Ídolo, Caturro Sexta, La barrera Intermaster sigue acortando distancia Intermaster pasa al primer lugar Celtic, Blue, va a pasar al segundo Tardíamente por fuera de la barrera Y gana Intermaster El segundo, por fuera queda la barrera Tercero, Celtic, Blue Cuarto, José Nicolás Quinto, Etero, Ubuli Sexto, Ídolo, Caturro Séptimo, Semilla Nueva Octavo, The Clover Novena, Pizalab Décimo, Utopian Undécimo, Firefly Último lugar, Shanghai, señorita Y correlato Ya noten el 6 Intermaster Otra con Carlos Ortega Para el corral de Braulo Gómez Ahora asomó el torrico de Master Kauffman Crianza en firmamento Dividiendo de 5 y 40 Superando el número 10 La barrera 12-20 Y el estrecho final con el 1 Celtic, Blue Que paga 25 con 20 Esperamos el orden oficial Octava carrera Primero el 6 Intermaster Segundo el 10 La barrera Tercero el 1 Celtic, Blue Cuarto el 2 José Nicolás Quinto el 4 Estero, Ebuli Ganada por un cuerpo El tercero a nariz El cuarto A medio cuerpo El tiempo 58 segundos Y 11 centésimas Todos ubicados De la octava carrera Y partieron José Nicolás En la delantera Segundo, Celtic, Blue Tercera, Semilla Nueva Cuarto, Estero, Ebuli En el quinto Intermaster Sexta, Pisa Love Séptimo, más abierto Utopian La barrera Pasa al séptimo lugar Octavo, Utopian Comienzan a girar la curva José Nicolás Corpo y medio Segundo, Estero, Ebuli Tercera, Semilla Nueva Para entrar a tierra derecha Estero, Ebuli Pasa al segundo lugar Tercera, Semilla Nueva En el cuarto Ídolo, Caturro Quinto, Intermaster Sexta, La Barrera Séptimo, Celtic, Blue Por los palos Octavo, Utopian En el noveno De Clover 300 metros finales José Nicolás Sigue en la delantera Segundo, Estero, Ebuli El que acorta a distancia Intermaster Pasa al tercer lugar Por los palos Cuarto, Celtic, Blue Por el centro Quinto, Ídolo, Caturro Sexta, La Barrera Intermaster Siga acortando a distancia Intermaster Pasó al primer lugar Celtic, Blue Va a pasar al segundo Tardíamente Por fuera, La Barrera Y gana Intermaster El segundo Por fuera, queda La Barrera Tercero, Celtic, Blue Cuarto, José Nicolás Quinto, Estero, Ebuli Sexto, Ídolo, Caturro Séptimo, Semilla Nueva Octavo, The Clover Novena, Pisa La Décimo, Utopian Undécimo, Firefly Último lugar Changái, señorita Y corre el acto Shledico,ピó Oficial Búin 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 Búin